La periodista Paola Rojas, sin pretenderlo, recuerda en el programa de televisión, Netas Divinas, un episodio traumático de su vida, luego de darlo a conocer, Paola Rojas se puso muy triste, y sus compañeras de, Netas Divinas, le expresaron palabras de aliento para que se sintiera mejor, se informa en distintos portales de noticias. Entre Plática, C, Netas Divinas, hablaban de los juegos infantiles, y cómo la tecnología ha venido a sustituirlos en la actualidad. Paola Rojas se refirió a una experiencia que la traumó cuando era pequeña, a causa de un juego. Esto es serio. Dejé de jugar resorte una vez que en una ocasión salté con la fuerza suficiente y aterricé, en un feo momento, y pisé al cachorrito de mi vecina y murió, de verdad se murió, expresó. Paola mencionó que ese episodio la marcó tanto que dejó de jugar y es que su vecina tampoco ayudó, pues le gritaba, asesina. En esta nota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!